Un representante digno de nuestro folclor, que va sacando cara no solamente en el Perú, sino internacionalmente. Por eso yo pregunto, ¿dónde están los hinchas del Pumita? Pumita, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias maestro, gracias. Feliz aniversario. Con toda la gente linda de Angaraes, Likai. Saludarte señor alcalde, con mucho respeto. A su cadena de regidores. Y esta noche salen los de fiesta hermanos, ¿dónde está la manchita más alegre? ¿Dónde está la manchita más alegre? Esta canción dedicada al señor alcalde. El muchacho provinciano. Y a todo, y a todo este público maravilloso. Vamos ahora. Chicas, un grito fuerte. Suena. Para todos los provincianos, luchadores. Ahora, en estos 198 años, rumbo a Bicentenario. Municipalidad de Angaraes, Likai. Esta canción para ti, señor alcalde, con mucho cariño y respeto. Señor ingeniero Serafín Ramos Rojas. Su plena de regidores. Y su pueblo, Angarae. Feliz aniversario. De esta malinicia. Señor alcalde, adelante, por favor. Vamos a cantar esta canción. Y ahora si ganamos, mi gente va a salir. Todos. Que yo soy provinciano. Razano a los míos. Conquemos, cantemos. Que yo soy provinciano. Adelante. Con mucho orgullo. La gente de Andrés. Que desde muy niño aprendí a trabajar. Con tanta pobreza. Salir adelante. Y ahora si ganamos, mi gente. Andas de muy niño. Y aprendí a trabajar. Con tanta pobreza. Salir adelante. Así, así, así. Vamos a cantar. Que mi pueblo cariño. Angaraes. Eres el testigo. Cerro sin botones. ¿Cómo dice? Eres el testigo. Un mensaje de la vida real. Que de la despedida. Señor alcalde. Como tú sabes, somos provincianos. Pero somos buenos muchachos. ¿Cuántos recuerdos de nuestro pueblo? Sí, sí. ¿Dónde están los provincianos más alejos de esta noche? Provincianos. Provincianos, arriba. Provincianos, arriba. Los provincianos así como nuestro buquita. Así como los guerreros en Perú. Así como nuestros grandes ingenieros en la ciudad. Dice. Que yo soy provinciano. Yo soy provinciano. Yo soy provinciano. Yo soy provinciano. Con mucho orgullo. Oscar Escobar en Irita. En vez de muy pequeño. Aprende a trabajar. En tanta pobreza. Salir adelante. Esa es mi gente. Amor a casa. De mi pueblo querido. Fuerte, fuerte. Carasal testigos. Cerros y montagas. Eres el testigo. Que te la despedida. Con mi humilde padre. Que te la despedida. Con mi humilde madre. ¡Al fondo, al fondo cantamos! De la despedida. Con mi humilde padre. Que te la despedida. Con mi humilde madre. ¿Cuántos provincianos lloran? Las manos arriba. ¡Qué eso! Los brazos arriba. ¡Qué eso! Las manos arriba. ¡Eso! Son las cervecitas arriba. Cervezas arriba. Las chelas arriba. Así, señor alcalde. Con mucho cariño. Para ellos, nuestro precio. Y respeto. Nuestro alcalde, el ingeniero. Se afiltra por rocas. Yo quiero que caigan ustedes. Todos los guacamarillanos. Todos los guacamarillanos. Los provincianos. Que mi pueblo querido. Que mi pueblo querido. ¡Eres el testigo! ¡Eres el testigo! Cerros y montagas. ¡Centemos todos! Eres el testigo. ¡Ajá! Que de la despedida. Con mi vida padre, que de la despedida Con mi vida padre ¡El aniversario, señor! ¡Ay, vida, vida! ¿Cómo dice? La vida tan amarga ¡Fuertecita! ¡Fue ser de suerte! ¿Cómo dice? Que será mi suerte Si llorar, si llorar Solo por ser pobre Ahora está llorando Lejos de mi pueblo Lejos de mis padres ¡Aquí en mi voz, a ver, a mi voz! Solo por ser pobre Ahora está llorando Lejos de mi pueblo Lejos de mis padres ¡Fuertecita! ¡Salud! Que para ir para cerveza Que para ir para trago yo Que para evitar De este sufrimiento ¡Sí, sí! Pero ir para cerveza Capa y pédate a luchar Que para olvidarme De este sufrimiento Con esa lado está la gente que está tomando Estoy viendo a un hombre o a una pistara Oye, oye Oye, rata Y la mujer en su ordina levanta la mano arriba Arriba en la mano, arriba en la mano, arriba Con mi campaña, salud Esta canción la dedicamos al señor alcalde Salucha, Salucha Ingeniero Zerafín Ramos Rojas Está lanzando para ti, dedicado La Genema Zapata, los hermanos Taive Elberta Taive Servatiela, Ivana Salazar, cierre de los positivos La Genema Zapata, gracias Cristian Guadá, fuerza ¿Dónde perdimos, rata? ¿Dónde está la cerveza? Para la gente de Marañillo, para rata Para Farro Baragas, para Marco Baragas, para Aidey Por él, siempre por... Por tu peso, caramba Gracias, maestro ¿Dónde está, rata? ¿Dónde está, rata? Oye, rata, que no te veo Los paquetes me confundo con mis laras Me confundo con las tijeras Tomando el licor Tomando, que no te fear La cerveza tomando Tomando, que no te fear Así comenzamos el aniversario La gente Also La gente en la savana, salud Poco a poquito, poco a poquito Ahora ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde? Toma tu ciberncita ¿Dónde están Los que están robando su calentado Salud Cervecita Salud con la cerveza ¡Ahora! Feliz aniversario Andaláez